Arquitecto Jesús García Diseño, asesoría, supervisión y construcción Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente Número 701 de Cali, Guerrera, Puebla Síguelo en Instagram como Arquichucho Mayores informes al 224-271-4015 Construyendo un mejor porvenir RadioTPH.com Arquitecto, ya llegó el pedido de VIXA ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte Construye con losas prefabricadas VIXA Nosotros te asesoramos Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia En peraltes de 8 a 30 centímetros Block y adoquines La mejor atención y calidad Visítanos en kilómetro 30, carretera federal Puebla Tehuacán, San José, Carpinteros Te atendemos de lunes a viernes De 7.30 am a 5.30 pm Y sábados de 7.30 de la mañana A 2.30 de la tarde Para más información Comunícate al 2231-74-4285 Y 2231-40-2275 RadioTPH.com Torretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca, Puebla De lunes a domingo De 9 a.m. A 8 p.m. Para más información Comunícate al 2231-13-2237 Fratería La Victoria RadioTPH.com Sí Nuevamente Estamos con todos ustedes Hoy Que es 18 de mayo El año 2021 Les Damos primeramente Una disculpa Por haber iniciado tarde Este programa Pero En situaciones De carácter técnico Que se salen De nuestro control O guían Esta tardanza Damos pues Una Sentida Disculpa Al respecto Y También por otro lado Quiero Este Agradecer La presencia Del maestro Juan Durán Que una vez más Nos ayuda En la conducción De este programa Juan Bienvenido Gracias A pesar de que Hoy ya es 18 de mayo Pues no está Nunca de más tarde El que Felicitemos a los maestros A las maestras Tanto de la región tepiaca Como de todo el estado De Puebla Y quizás También Si nos llegan A escuchar Maestros Maestras A nivel nacional Pues mandarles un Sincero reconocimiento A su labor Hoy El tema Es precisamente Ese ¿No? ¿Qué es lo que Verdaderamente Desea el maestro El maestro Mexicano? Y creo que A razón de todo ello Pues podemos Aprovechar la Coyuntura Para poder Expresar Algunos De los más Sentidos Reclamos Que quizás El maestro Tenga Pero que No Tiene El espacio Suficiente Como para Poder Expresarlo O lo ha Expresado Pero como Todos sabemos Pues ha habido Tanto a nivel Sindical Como a nivel Oficial Oídos Sordos Y creo que Es una muy buena Muy buena Oportunidad Para poder Expresar esto No sé Qué pienses Juan Muy bien Felipe Buenas tardes Otra vez a todos Gracias Felipe Por la Invitación Es posible Que el tema Así como lo estás Planteando Vaya a desatar Muchas polémicas Y además se vale En un foro Abierto como este En un foro Donde ha fluido La crítica Desde siempre Se vale Todo tipo De comentarios Entonces Sí Desde mi perspectiva Es un tema Polémico Porque Muchos Podrán estar De acuerdo Con las Opiniones Que aquí surjan En relación Al magisterio Pero habrá Muchos otros Que quizás Pudieran no estar De acuerdo Yo creo que aquí Es Un espacio Donde se respeta Todo tipo De opiniones Donde se respetan Las Palabras De cada quien Y Vamos a empezar Con eso Sobre todo Y quiero adentrar Un poquito Sobre todo A partir De que el magisterio Yo lo Lo vislumbro Así Ha sido un sector Que desde siempre Si bien es cierto Que una parte Ha venido Estando pasivo Y controlado Por Sobre todo La organización Sindical También Desde siempre Han sido Los maestros Los que han Puesto Sobre la mesa Los problemas Sociales No solamente Educativos Ahí Ahí vemos Por ejemplo Y quiero Mencionar un solo Ejemplo De maestros La guerrilla De guerrero De la década De los setentas Pues fue encabezada Por maestros Rurales Y que sucedió Todo el estado Se volcó En El estado De guerrero Para Pachurrar Y aplastar A un movimiento Iniciado por maestros Y los maestros De guerrero De aquel entonces Que reclamaban Que pedían Que decían Justicia social Ellos Ni siquiera Eran adictos A leer Manuales De Marx De Lenin O de Engels No Ellos solamente Pedían O reclamaban Justicia social Se indignaban Ante la injusticia Del régimen De aquel entonces Y fueron maestros Felipe Pero bueno Pongo ahí Solamente El ejemplo De que Pues el maestro Desde siempre No solamente Reclama Más atención Más apoyo Al trabajo Que viene haciendo También Desde hace Muchos años Se ha vuelto Un sector Crítico Contra las políticas Gobernamentales Es cierto Es cierto Lo que Lo que tú Mencionas Y Mira yo En lo particular Este Si Algún Político Que Haya Dirigido La Secretaría De Educación Pública Admiro Es precisamente A José Vasconcelos Es un Fue el primer Secretario En la época Moderna De la Secretaría De Educación Pública Tú sabes Allá Por 1921 Se Creó Esta Institución Como tal Como la conocemos Actualmente Y Pues desde siempre Su discurso Fue De combate Siempre De inconformidad Un discurso Donde Sobreponía La figura Del maestro Del maestro Estaba En el Campo Rural Exponiendo Su vida Y entendiendo Perfectamente La problemática De la gente Que le rodea Le rodeaba Entendiendo Perfectamente Sus condiciones De carácter Social Para poder Transformarlo Es De verdad Bien interesante Parte de los discursos Que Pronunciaba Y que Ahí Se encuentra Mucha De la esencia De lo que Tiene que ser El maestro Como luchador Social Vale la pena Pues Que Hagamos Si tú quieres Alguna pequeña lectura Al respecto De esos Discursos Rescatando Fundamentalmente Ese comparativo Que hace De El trabajo Magisterial Con El esfuerzo Cotidiano Que tiene O que hace El pueblo Para poder Encontrar Mejoras Que le lleven A La desaparición De la desigualdad Social Y Posteriormente Ya iremos Un poquito Respondiendo Al cuestionamiento Que Es el tema De Este De este Programa ¿No Juan? Sin embargo No sé ¿Te parece que Podemos hacer Así Una especie De Contexto A Lo que es El 15 de mayo En México El día del maestro El día del maestro En México Pues Se celebra Precisamente Para tratar De destacar De subrayar A todos los docentes Y a todos los educadores De Nuestro país Esta Esta fecha Se Promulga Como Como oficial En el gobierno En el gobierno Del presidente Venustiano Carranza En 1917 Quien a iniciativa De los diputados Benito Ramírez Y Enrique Viesca Decreta Precisamente Entonces Presidente El 15 de mayo Para la celebración De los maestros De nuestro país Esta fecha Como tú sabes Pues en el calendario Católico Se celebra El día De San Juan Bautista San Juan Bautista De la Salle Quien Pues es el patrono Católico De los que enseñan De los que en un momento Determinado Tienen como misión Pues Enseñar A los que Están En algún Dejo de ignorancia Entonces Uniendo todo este tipo De De situaciones En México Se celebra El día del maestro Y Y por desgracia Pues La Los mecanismos Que tú bien mencionas De control Que Hacen Eh O que existen Al interior Del magisterio Nacional Tan No sé Si se pueda decir Pues yo creo que Si es La palabra exacta Prostitución Esta celebración Esta celebración No tiene que ser Para dar Lisonjas Al maestro Tiene que ser Para dar Reconocimientos A su labor No No es una Celebración Que Este esperando Maestro Para Poder Sacarse Algo En la rifa Con la que se compra A la organización Sindical Yo creo Que tiene que ser Una Celebración De reconocimiento A Las Condiciones Mayoritariamente Lamentables En las que El trabajador De la educación Desempeña Su labor Tratando De empujar O Concientizar Al padre De familia Sobre La obligación Que tiene En el proceso Y Estar Gritándole Constantemente A la autoridad Educativa Para que le Proporcione Incluso Lo Lo Básico Entonces Esta Situación Siempre Tendrá que ser Una Brillantísima Oportunidad Para que Reflexionemos Reflexionemos En cuanto A lo que Realmente Es el papel Del maestro En el desarrollo Social En eso Que Pomposamente Hoy En épocas Electorales Los Candidatos Llaman Justicia Social Pero que En el fondo No No saben Perfectamente De lo que Están Hablando Porque Es meramente Momentáneo Y meramente Porque Ellos requieren De ese Discurso Para poder Disque Conquistar Al Electorado Pero bueno Eh Yo quisiera Juan que Precisamente Eh Leyéramos Fíjate que El discurso Que Como Secretario De Educación Hace En 1921 Vasconcelos Es Es fenomenal De verdad Es algo Te repito Que a mí En lo particular Me gusta Bastante Porque Desde ese Momento Desde Su postura Ya como jefe De los maestros En el orden Administrativo Plantea El papel Tan significativo Que tiene El docente ¿No? Es meramente Un fragmento Para que no nos Lleguemos todo el Programa con eso Pero creo que Vale la pena ¿No? ¿Me permites? Entonces A ver A ver Como Fíjate Este discurso Lo pronuncia El 14 de mayo De 1921 Y repito Meramente Es una Un Párrafo Y dice De la siguiente Manera Gobernémonos Hasta donde es Posible Nosotros mismos Pero no haya Entre nosotros Quien reclame Fuero Pues ni somos Ni debemos ser Casta aparte Sino unidades Sociales Ligadas íntimamente A la vida del conjunto Y obligadas Más que ninguna Ninguna otra A entender Y adivinar Las exigencias Sociales Las corrientes De renovación Los anhelos De programa De progreso Soñar Y realizar El sueño Eso es lo que Debe hacer El maestro Si no quiere Perder su influencia Si no quiere Quedarse atrás Si no quiere Que le ocurra Lo que ya Tan a menudo Ocurre al profesor Oficial Que por no Estar alerta Por no comprender Su verdadera misión Se ve suplantado Por la escuela Privada De carácter Popular Por la escuela Obrera Donde enseñan Hombres Que han aquilatado Su doctrina Con el contacto Inmediato De los problemas De la vida Estoy hablando De maestros Y no hago No quiero hacer Distinciones Entre profesores De primeras letras Y profesores Normalistas Y profesores Universitarios En esta época De revisión De valores En la que es peligroso Estar recordando Categorías La universidad Ya hace tiempo Que hizo su examen De conciencia Se sintió Un poco inútil Y ha salido Por esos campos Y por esas calles Un poco dudos A si va a enseñar O si va a aprender Resuelta A pesar de todo A prodigar Con ambas manos La poca semilla Que hay en sus arcas Deseosa Por lo menos De mostrarse Servicial Si acaso No puede portarse Sabia Y los profesores Normalistas La otra Categoría Que ha solido Que ha solido Aislarse Para mirar Desde lo alto Al maestro elemental Parece convencida También Que no bastan Sus propósitos De que son Dudosas Todas sus teorías Pedagógicas Y de que Toda sabia Dissertación Palidece Ante el esfuerzo Del profesor Elemental Del profesor Ononario Del profesor Vealdea Que junta A unos cuantos Pobres Y sin más Estímulo Que el interior Afán De transmitir La luz propia A la conciencia Oscura Predica Y enseña Sin reservarse Nada Por corto Que sea su saber Iguales Somos Todos los maestros Entre nosotros No hay categorías Sino diferencias Y cada aspecto Concurre A su propósito Y todo se suma En armonía Sublime Y ahí lo dejo Te digo Es muy 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 Pues no sé Muy pasional Como era Vasconcelos En su En su forma Particular De vivir Su servicio Público Fundamentalmente En esa época En la que Tuvo La Secretaría De Educación Pública Bajo su responsabilidad Y creo Y creo que De ahí Emanan Las raíces Del docente Combativo ¿No Juan? Del docente Que como tú dices No se detiene Ante los oídos Sordos De Que tienen las autoridades Para poder hacerles Llegar El sentir El sentir Mayoritario Del pueblo Que no Es atendido En sus demandas A pesar de que Estén plasmadas Como derechos En la constitución Y creo que Ese es el camino Que tendríamos Que seguir Rescatando No sé ¿Qué te parece Juan? Felipe Mira Para poder Entender Un poquito Lo que Vasconcelos Planteaba No solamente En el texto Que acabas de leer Sino en toda su vida Política Como funcionario Público Y como No funcionario Porque acuérdate Que Vasconcelos Incluso Después de que Pretendió ser Candidato a la presidencia De la república Después de haber sido Secretario de educación Terminó prácticamente Siendo Vinculado Al nazismo De aquel entonces Que bueno Hasta la fecha El nazismo Por cierto Se le Se le cataloga Como algo diabólico Sin que Los actuales Imperios Reciban El mismo calificativo Porque son iguales O peores De lo que De lo que Tachan al nazismo Pero bueno Vasconcelos Termina por ahí En esa situación Pero yo decía Para entender A Vasconcelos No solo a Vasconcelos Sino la trayectoria De la misma Secretaría de educación Pública Y el magisterio Habría que ver El contexto De aquel entonces Estás arrancando En 1921 Cuando se funda La Secretaría de educación Pública Pero no olvides Que años Poquitos años Antes En el 17 Se promulga La constitución La actual Constitución Que ya ni se parece En nada A la de aquel entonces Pero bueno No se ha hecho otra Y por lo tanto Se dice que la actual Constitución Tiene su origen En el 17 No se nos olvide También que en aquel entonces Estaban muy frescas Las ideas De la revolución Socialista Muy 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 fresco Los aires De la revolución Socialista Recorrieron Todo el mundo En aquel entonces Era evidente También Que había Ya Cuando se funda La Secretaría De educación Pública Era evidente Que había ya Una molestia Del clero Sobre lo que Se había establecido En la constitución Del 17 No pierdas de vista Que en el 26 Fue cuando el clero Prácticamente Propicia Muchos historiadores Señalan Que consintió Pues una guerra De la iglesia Guerra armada Contra Contra el estado Y los maestros Sobre todo Los normalistas Rurales Porque las normales Rurales Eran atacadas Férreamente Por el clero Los maestros Rurales En aquel entonces Defendían Con pasión Al gobierno Revolucionario O al gobierno Nacido De la revolución Algo similar Con lo que sucede En la actualidad En que el Magisterio La mayoría Todavía Defiende A la 4T Lo mira Como un movimiento Revolucionario Pacífico Bueno Bueno pues En aquel Entonces El magisterio Y repito Sobre todo Los pocos maestros Porque no había Muchos Nacidos De las escuelas Rurales Eran Afectos A defender Al gobierno Revolucionario Era muy joven El gobierno De aquel Entonces Los maestros Lo miraban Como una alternativa A los Cacicazgos Que no habían Terminado De irse Desde el Porfiriato Y grupos Enquistados En el poder Público Como la misma Iglesia Es entendible Entonces La posición De Vasconcelos Yo creo que Vasconcelos Mi opinión Es que Vasconcelos Verdaderamente Quería el desarrollo Social a partir De la educación Así lo planteaba Él decía Que donde hubiera Una escuela Tendría que haber Desarrollo social Que el maestro Tendría que ser Factor de desarrollo Social Por eso En las escuelas Rurales No solamente Les enseñaban Pedagogía También Los docentes Conocían Política Economía Filosofía Los docentes Rurales Bueno Hablando De secretarios De educación A mí me parece Que hubo Brillantes secretarios No solo Vasconcelos Ahí está Torres Bode O incluso Extrañamente Un secretario De educación Ya del Viejo Régimen De A partir De De la revolución El secretario De Díaz Ordaz Agustín Yañez Todavía se me hace Que fue un tipo Que miraba La educación Como parte Del desarrollo Social Pero para cuando Yañez Es secretario De educación El sindicato Nacional De trabajadores De la educación Ya existía Y existía Para Porque cuando Se funda El sindicato Se buscó Controlar A los maestros Porque había Diferentes grupos En cada uno De los estados Que todavía Me estoy regresando A través de Yañez Que todavía Promulgaban O comulgaban Perdón Con las ideas Socialistas Del cardenismo Había muchos grupos Diseminados En toda la república ¿Qué es lo que pensó Ya el régimen De derecha Para cuando Se funda El sindicato En el 44 Hagamos una sola Organización Y nos va a ser Más fácil Controlar al magisterio A partir de una sola Organización Y surge el CENTE Surge el CENTE Con la Con la idea De agrupar A los maestros Para que se Defendieran Unidos En contra Del régimen Pero no era Tal cosa Era el discurso Lo que verdaderamente Se pretendía Era controlar Al magisterio Pero por fortuna La dialéctica Social dentro Del magisterio Es imparable Y controlaron A muchos Sí Siguieron controlando A muchos Sí Pero hasta la fecha A muchos No los han podido Controlar Ni les han podido Callar la boca Felipe Ahí me detengo Otra vez Sí Fíjate que Eso es precisamente Importante Vital Estarlo recordando De manera continua Juan Porque La forma Burguesa Como nosotros Tradicionalmente La entendemos Se ha apropiado De un Gran número De Maestros Precisamente Por la Forma En la que La dirigencia Sindical Ha venido Manipulando Todo este tipo De situación En la comodidad Ha llevado Al maestro Para que se olvide De la problemática Social Que tienen Sus estudiantes Que tiene Su localidad La localidad Donde él enseña Y se ha Se le ha dicho De una u otra Forma Al maestro Que él Solamente Tiene Como función Pues transmitir Los conocimientos A los estudiantes Que no tiene Por qué Meterse En más Broncas En más Problemas Cuando Yo creo Que la esencia De todo Educador Es precisamente El ir Más allá De todo Lo que en su Momento Se requiere Para poder Transformar Para poder Tratar de hacer Más humano Al humano Entonces Todo este Este tipo De comentarios Que tú Haces Pues nunca Están más Es bien Cierto Que Hay Pues un Dominio Del Aspecto Político Sobre El educativo Y quizás Eso es Lo que En su Momento Haya Ido Este Cambiando Los roles ¿No? Hoy Tristemente Por ejemplo Vemos Que Maestros Que En su Momento Han Tenido Posición Política Importante Y han Salido De la Esfera Política Dentro Del Magisterio Pues buscan Sus propios Espacios Cobijados En esos Nombres Para que Tengan su Propio Partido Político ¿No? Y eso No es El Camino Del Maestro En ese Sentido El Maestro No tiene Por qué Como tal Organizarse En Una Contienda Política Él Tiene Mucho Trabajo Que hacer Al respecto De lo Que Es La Desigualdad Social ¿No? Y en ese Sentido Yo coincido Mucho Contigo Que A pesar De los Muchos Recovecos Que ha habido Al Tratar De Sumar A la Mayoría De los Maestros Para Que Se Les Controle Pues hay Todavía Muchos Que Están Luchando En Que han Creados Propios Espacios Para Que Puedan Manifestarse Seguir Con ese Espíritu De Luchador Social Seguir Con ese Deseo De Transformador Realmente De Buscar Alternativas Que Permitan A Los Mexicanos Pues Verse Con Diferencias Sí Pero En Condiciones Como dice Vasconcelos Igualitarias ¿No? No Tiene Que Haber Maestros De Primera Segunda Ni Tampoco Por El Echo De Transmitir Conocimientos En el Nivel Superior Quiere Decir Que El Maestro Sea Sea Más Que El Que Está Transmitiendo Las Primeras Letras Todos Tendríamos Que En Nuestras Diferencias Ser Iguales Y Eso Es Importantísimo Felipe Pero bueno Aquí está La historia Donde No Ha Habido Igualdad Más O Menos Como Lo Planteas No Me Digas Que Los Dirigentes Del Sindicato Que Han Acumulado Cuantiosas Fortunas Porque Está Documentado El Dinero Que Han Acumulado Signifique Igualdad En ese Terreno En el Económico Con Todo El Magisterio Ahí Tenemos A Conjitud Llegó A ser Gobernador De San Luis Potosí Como Premio A Dirigir El Sindicato Nacional O La Misma Elba Ester De Que Cuando la Metieron A la Cárcel Sus Críticos Ya Creo Que Lo Dijimos En Este Espacio La Señalaban Ella No Lo Desmintió Que Su Tren De Vida Era De Alrededor De 12 Y 15 Millones De Pesos Mensuales Cuando Un Maestro Que Trabaja En La Sierra Con Una Plaza Básica Se Va Dar El Lujo De Gastarse 15 Millones De Pesos De Manera Mensual O Bueno Ese es El Mero Ejemplo Pero Cuántos Otros Maestros Que Han Dirigido El Sindicato Han Sido Secretarios De Educación Local Han Sido Diputados Locales Federales Senadores Y Han Amasado Fortunas Inmensas Entonces El Sindicato Ha Servido Para Eso Y Estoy Hablando Solamente De La Organización Sindical El Sindicato Ha Servido Para Eso Fortunas Inmorales Porque No Puedes Decir Que Sea Moral Que Hagan De La Noche A La Mañana Tantísimo Dinero Al Amparo De Una Organización Sindical Que Debería De Proteger Por Igual En Igualdad De Circunstancias A Todos Los Trabajadores Y Aquí Si Queremos Hacer El Comparativo Quizás La Coordinadora Con Sus Más De 40 Años Que Lleva De Vida Los Dirigentes De La Coordinadora Cuando Menos No Han sido señalados De acumular Fortunas Y Quizás Tendríamos Que Mencionar Los Más Cercanos Que Tenemos A Los De Oaxaca Pues Muchos De Ellos Han Regresado Después De Dirigir Al Sindicato En El Ámbito Seccional O Estatal Han Regresado Con Su Misma Plaza A Las Comunidades Donde Estaban ¿Tú Conoces Algún Dirigente Del CENTE Que Haya Regresado Otra Vez A Trabajar Hablo De Los Altos Dirigentes Que Hayan Regresado Después A Trabajar Con Su Misma Plaza Por ejemplo El Baester O Integrantes De La Dirigencia Nacional Que Hayan Regresado Con Su Misma Plaza A Trabajar En La Sierra Otra Vez O En Los Pueblitos No Te vayas Tan alto Juan Los Locales Los Líderes Que Fueron Locales Acá Tampoco Regresado Y No Hablo De Los Secretarios Generales De Los Algunos Felipe Te Interrumpo Algunos Presumen De Regresar Pero Ya No Regresaron Con La Misma Plaza Llegaron Un Período Se Apoderaron De Una Plaza Superior Y Mejor Pagada Y Ahora Son Supervisores Escolares Por Ejemplo Cuando No Concursaron En Un Proceso Escalafonario Fueron Asignaciones Directas Plazas Que Les Asignaron De Manera Directa Y Si Algunos Han Regresado Algunos Siguen Siendo Supervisores En Algún Lado Fueron Dirigentes En Su Momento Pero Ya No Ya No Regresaron Con La Misma Plaza Entonces A partir Y Aquí Para Poder Centrarnos Un Poquito En El Tema ¿Qué Quiere El Maestro? El Maestro No Solamente Quiere Justicia Social No Solamente Quiere Que Verdaderamente La Educación Sirva Para El Desarrollo Social El Maestro También Quiere Ver Transparencia En Su Sindicato Democracia En Su De Manipular Al Sindicato De Maestros Que Deje Que Libremente Los Trabajadores Tomen Una Decisión Sobre Quien Quieren Que Los Dirigen El Sindicato Eso Quiere Entre Otras Cosas El Maestro Nos vamos Al Corte A Este Primer Corte Y Regresamos Vayamos De Manera Directa A Responder La Pregunta Que Hoy Tiene Como Parte Central Este Este Programa Adelante Jesús Vamos A Primer Corte ¿No? Opciones Empresariales Ramírez Y Asociados Servicios En Contabilidad General Y Asesoría Fiscal Actualización De Contabilidad Para Personas Físicas Y Personas Morales Gestorías De Créditos Para Empresas Personas Físicas Y Morales De Un Millón De Pesos En Adelante Con Garantía Horarios De Atención De Diez De La Mañana A Ocho De La Noche De Lunes A Viernes Comunícate Con Nosotros Al 2223 80 43 63 Opciones Empresariales Ramírez Y Asociados Radio Tpk.com Mayoreo Mayoreo Papelero Artículos Escolares Al mejor Precio En marcas Como Paper Maid Norma Bidson Pinto Pelican Azor Maypet Baco Casio Mayoreo Y Menudeo Visítanos En Avenida Hidalgo Número 109 Junto a Mueblería La Flor En Tpk Mayoreo Papelero Mayoreo Papelero Radio Tpk.com Temporada de mariscos Para esta cuaresma Vívela con nosotros En Las Palmas Coffee Snackbar Y La Terraza Fusión y Cuisine Que tiene para ti Y todos los tuyos Super promoción En apoyo a tu economía Consomé de mariscos De cortesía Más mojarra De buen tamaño Acompañada De ensalada De temporada Y arroz casero A solo Cien pesitos Cerveza Al dos por uno Además De un extenso Surtido En cocina De mar Cortes De carnes Snacks Coctelería Y más Visítanos en nuestras Redes sociales Y entérate de nuestras Promociones Para que disfrutes De ellas Las Palmas Te espera A dos cuadras Del centro De Coapiaxla La terraza En carretera Coapiaxla Catingo A ochocientos metros Llámanos Tenemos servicio A domicilio Reserva Al dos cuarenta y nueve Ciento trece Ochenta y seis Sesenta y siete Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Contamos con protocolo De mesa segura La cuaresma dos mil veintiuno Se vive y se goza En Las Palmas Coffee Snack Bar Y la terraza Fusión y Cuisine Hace calor Hace calor Con tu cuerpo Baja tu sudor Vino Express Vino Express El mejor surtido Calidad y precio En vinos y licores Como Tequila Whisky Ron Brandy Vodka Ginebra Mezcal Estamos ubicados En privada Seis Norte Número ciento Dos Barrio Santa Cruz De Milco En TPEAK Pedidos Al veintidós Treinta y uno Cero cinco Cero uno Veintiocho Envíos Sin costo Solo en Vino Express Los más rápidos Los más rápidos Radio TPEAK Punto Com Servicio técnico Y mantenimiento Moreno Reparación de lavadoras Secadoras Y electrodomésticos Mantenimiento En marcas Como Easy Acros MyTag Samsung Daewo Entre otras Venta de refacciones Mayoreo Y menodeo Además Servicio de plomería Y electricidad Estamos ubicados En calle Cuatro Sur Carretera Federal Puebla Tehuacán A un costado De la unidad deportiva Cardenales Promoción En la compra De la refacción De su licuadora El servicio Es gratis Más información Al veintidós Treinta y uno Treinta y dos Veinticinco Treinta y uno Contamos con Servicio de domicilio Servicio técnico Y mantenimiento Moreno Treinta años De servicio Nos respaldan Radio TPEAK Punto Com Un buen dentista Se hace recordar Por calidad Doctora Michelet Valoración Dental Profilaxis Ultrasonica Resinas Extracciones Cirugía bucal Blanqueamiento Láser Atención en clínica de especialidades médicas Ferballos Tercer piso Consultorio dos Promoción por apertura Limpieza dental Dos por uno Diagnóstico con cámara Intraoral Precios accesibles En todos los tratamientos Te esperamos En Cuatro Norte Número cuatrocientos diez Santa Cruz de Milco TPEAK Puebla De lunes a sábado De once de la mañana A cinco de la tarde Citas Al veinticuatro Noventa y uno Veintiocho Cuarenta y cuatro Sesenta y tres Búscanos en Facebook E Instagram Como Doctora Michelet Radio TPEAK Punto com Bien Nuevamente ya estamos Aquí Juan de regreso Para Esta segunda parte Del programa Pero cual educación Y recordamos Recordamos Juan La pregunta De origen De este programa Y que es precisamente ¿Qué es lo que en realidad Desea el Magisterio Nacional? ¿Qué te parece si Porque a veces Es muy interesante Contestar este tipo De preguntas Con la parte negativa ¿No? ¿Qué es lo que ya no Desea El maestro Al respecto De lo que le proporciona El sistema? ¿Por qué no Te avientas un par De ejemplos al respecto? ¿Qué es lo que tú Ya no quieres? Por ejemplo Decía Mao En sus tesis Filosóficas Que Que Toda acción Tiene una contradicción Entonces Sí Es prudente Quizás Lo que mencionas Que Por un lado Decir que es lo que Quiere el Magisterio Pero por el otro lado También decir Bueno Que es lo que no Quiere el Magisterio Claro Yo creo que aquí Invitaría Si muchos amigos Que son maestros Nos están escuchando En esta tarde Me gustaría también Que nos enviaran Un mensaje Un mensajito También También para Para que dieran Su opinión Yo puedo decir La verdadera capacitación Pero si le preguntas A muchos maestros Oye Y te gusta Así como Se organizan Los cursos De capacitación Que de hoy Le dicen para mañana Alguien Organízate este curso Mira que está este folleto Vas a trabajar esto Y la gente dice No, ya no quiero eso Ya no quiero Que me sigan Mintiendo O mediatizando De esa manera ¿Qué es lo que No quiere el maestro? O ya no quiere ver Que un poder externo Controle a su sindicato Que está diseñado Para defender al maestro Y van a decir Ya chole con esto Ya Por Dios Súperenlo Pero esa es la realidad El maestro ya no quiere ver Que alguien Un poder externo Digo externo Porque los dirigentes Pueden ser maestros Pero están supeditados Y sujetos a otro poder Que no está dentro del magisterio Y que los controla Los dirigentes O los que han dirigido Al sindicato Han sido peones Siempre De otro poder Y el maestro ya no quiere Que sigan usando A su sindicato Para eso Para fines oscuros Hasta siniestros ¿Qué es lo que Ya no quiere el maestro? Que los secretarios De educación Sean personas Que no conocen De educación Digo Pero que además Sí Los que sean Secretarios de educación Tengan el perfil Profesional Suficiente Idóneo Para desempeñar El puesto Que Que les representa Y así Podríamos enumerar Un sinfín De cosas Que el maestro Ya no quiere Ya no quiere Que cuando Despliega Su creatividad En el aula Le digan Oye pero esto No lo puedes hacer Sujétate al programa Sujétate A los libros De texto Sujétate Al plan Ya no quiere El maestro En la actualidad De eso Necesita El maestro Que lo dejen Que despliegue Más su creatividad En el aula Pero Pero de manera Vertical Le dicen No no Espérate tantito Tienes que sujetarte A lo que te marca Un programa Si te dicen Que debes de salir Al patio Y contar piedritas Mañana Pues tienes que salir Al patio Y contar piedritas Oye Y si no hago eso No pues no estás Cumpliendo con tu función Felipe Me puedo extender Un montón Pero no quiero No quiero abusar Del tiempo Me gustaría Que fuera un poco Más interactivo El tema De los comentarios En este sentido Si Mira Yo le quiero pedir Al ingeniero Este Jesús Huerta Que nos haga favor De si es que tiene Ahí a la mano Algunos Probables mensajes Que nos hayan mandado Los que Hoy nos están viendo Y escuchando Porque Mira Ayer perdí mi Teléfono celular Y la verdad No Este Tengo ahorita Posibilidades De poder Ver la página Que Este Que Tiene Que Transmite A través De Facebook Este programa Y no puedo leer Los mensajes Pero ahorita Nos dice Jesús Que nos Da Esa Esa Posibilidad Yo quiero Mira Abundando un poquito Más en Esto que tú Dices Yo creo que si El maestro Está cansado De que la Como lo decías Anteriormente La educación Sea Un O juegue Un papel Secundario En el ámbito Gobernamental Todo se resuelve Vía Situaciones De carácter Político O sea La imagen Del gobernante Está por encima De los auténticos Las auténticas Realidades Que existen En la En las escuelas ¿No? Yo creo que Por ejemplo Aquí Esa Esa Situación Domina En la Pues casi Ya Inmediata Orden De regresar A clases De carácter Presencial Cuando Creo que Las condiciones No están Dadas Para que Se regrese En ese sentido Mira Por ejemplo Es cierto Yo creo Que Los maestros Todos Vamos a ser Vacunados Contra La Contra El COVID Contra El COVID Diecinueve La Pequeña Franja De Padres De familia Que estén Entre los Cincuenta Y los Setenta O ochenta Años En adelante También Pero La población Que Tiene que ser Motivo De nuestra Gran preocupación Que son los Estudiantes Ninguno Ninguno va a estar Vacunado Y aún así Tenemos que regresar Y creo que En ese sentido Es Pues Algo Que Este Tiene que Analizarse Más de fondo Bueno La Telesecundaria Seneca Nos Manda Saludos Ese es el único Mensaje Este Aquí También Juan Jesús El maestro Trinidad Peña Romero Pero Otros más Si les prometen Y aunque no Les den nada Otros más Que debieran Levantar la voz Se Conforman Con migajas Que les dan Por eso Muchos Quieren formar Parte de un Comité Ejecutivo Seccional Adelante La maestra Rosita Jarkin Nos manda Saludos Es un éxito Un exquisito Placer Saludarlos Después de tanto Tiempo Gracias maestra El maestro Trinidad Peña Romero Ese debe ser La forma De actor De cualquier Dirigente Sindical O Político Con la misión De servir Pero se deben A un sistema Dice Estamos de acuerdo Maestro Trinidad La pregunta Es Dice Será bueno Adquirir el poder Es una muy buena Pregunta El problema Que tenemos Es que Efectivamente Ya no quieren Que el sindicato Se ponga Al servicio Del poder Por eso quieren Sin embargo No accionan Es más Es más cómodo Estar en casa Sin el menor Esfuerzo De lucha Y bueno Pues Ahí están Algunos mensajes Juan Que nos Están Mandando Los radioescuchas Y bueno Creo que Como tú dices En este programa Todos tienen Su punto de vista Y esa pregunta Que nos hace Maestro Trinidad Bueno Pues es Es la gran pregunta A través de Llegar Al poder Alguna otra Corriente De carácter Sindical Remediarán Las cosas Yo no creo Que sea La La respuesta Absoluta ¿No? Habría que Experimentarlo Sí Es una situación Que genera Muchos Comentarios En contra Y a favor Yo solamente Diría Que cuando las Sociedades No están Preparadas A partir De un proceso Educativo Exitoso Para tomar Para tomar El poder En manos De quien No está Preparado El poder Se pervierte El poder Se convierte En un instrumento De represión Para la misma Clase Que encumbró Al dirigente Entonces Entonces Mi opinión Es que Pudiera ser Pertinente Pero Primero Habría que Pasar por Un proceso De educación De quien Pretende Tener el poder Porque de lo contrario Se pervierten Se pudre El poder O el poder Mejor dicho Pudre A quien Lo tiene Si no está Preparado Para ejercerlo Democráticamente Y a favor Del pueblo Entonces Además Además Juan De que De que Yo creo Que los principios Que regulen A los grupos Que asciendan Al poder En este caso Sindical Tienen que ser Del conocimiento De todos Tienen que ser Frecuentemente Comentados Y analizados Para que Como se Dice Se sepa Por donde Se tiene que caminar O sea Desde el momento En el que Un determinado Grupo Que asciende A un cierto Puesto de poder Pero No tiene Congruencia Con los principios Que en su momento Vociferó Publicó Pues entonces Se viene El El gran problema ¿No? Y tiene que luchar A través de represión Contra quien le esté Recordando Ese tipo De De principios Y creo Y creo que Aquí es a donde Verdaderamente Tiene que Salir La auténtica Finalidad Si el sindicato Magisterial O sea La agrupación Que nosotros Como docentes Hemos decidido Crear Es para defender Nuestros derechos Nuestros derechos Como trabajadores No tiene por qué Haber desviaciones Felipe Eso es precisamente Lo que Más se hace Felipe Si tratáramos De contestar La pregunta Del maestro Trini A partir De los sucesos Históricos Podríamos decir Que la mayoría De los movimientos Y las revoluciones Siempre han aspirado A tomar el poder Para el beneficio Colectivo Todos Todos los grupos Son muy pocos Son muy pocos Aquellos Que luchan Para no tomar El poder Y al no Perdón Al luchar Para no tomar El poder Como que se les genera Una propia contradicción Dentro de sí mismos Para decir Bueno entonces ¿Cuál es la finalidad De una lucha? Sin embargo También es prudente Decir Que la lucha No debe de ser Del poder Por el poder Claro Y es ahí Donde se genera Una confusión Cuando se lucha Para obtener El poder Para el poder Pues entonces Pierde todo Sentido social Esa lucha Pero repito Todos los Movimientos sociales A través de la historia Incluso todas Las guerras A través De los grupos Que luchan Pues han buscado Tomar el poder Y siempre se ha dicho Que lo buscan Tomar Para el beneficio Colectivo Para el beneficio Social No es malo Entonces A partir de esas Concepciones Históricas Que han tenido Los grupos Que luchan Pongo un ejemplo La revolución Cubana No era una revolución Que nada más Se hubiera hecho Para molestar A Batista Para Para enviarle Cartitas Ofensivas A Batista Y ya No La revolución Se armó Para tomar El poder Para beneficio Del pueblo Que si hubo Conflictos Posteriores Que si no se cumplió Ya es otra cosa Pero todos los Movimientos Históricamente Está comprobado Que buscan Tomar el poder Creo que Creo que ahí Estaría parte De la respuesta Que plantea El maestro Trino Verdaderamente Se vale Buscar Tomar el poder O algo así Dijo Pues si la historia Señala que los grupos Que luchan Luchan para tomar El poder Entonces diríamos Que la respuesta Es sí El problema El problema Está En cómo se usa Después ese poder O incluso Ciertos grupos Que concepción Tienen del poder Porque ciertos grupos Efectivamente Desde que luchan No están pensando En el beneficio social Están buscando Un beneficio Sectario Y de grupo Y lo hemos visto Cuando toman El poder Pero bueno Me estoy extendiendo Felipe Bueno Mira Yo también Creo que Una de las cosas Que no Este O que no quisiera Ya el maestro Es precisamente Que se le pusieran Tantas trabas De carácter administrativo Para poder Operar los derechos Que tienen Esto de la UCCAM Juan Es cada vez más Lamentable Cuando Creo que Se crea Con la intención De verdaderamente Profesionalizar El servicio Docente Pero Se ha vuelto Un martirio Hoy En cada No Más bien Se volvió Un garrote Administrativo En manos De funcionarios Que no corresponden Al espíritu Que de alguna forma Creo que Si tuvo El legislador Cuando Cuando planteó Estas leyes Si caramba Y fíjate Que Desgraciadamente Los líderes Sindicales Están Recibiendo Una y otra Y otra vez Diario Las quejas De los maestros Y no hacen nada Y solamente Dicen Bueno pues Es que Así está Dado El mecanismo Como si La Serie de Lineamientos Que operan A UCCAM Fueran La verdad Absoluta Y el líder Sindical Se queda Si tú quieres Pues con La Molestia De todos Los maestros Pero no hace Nada para Solucionar Para solucionar Esa molestia Es bien cruel Como se está Tratando Al maestro Que aspira Un cambio Fíjate Claro Por ejemplo Porque le ponen Una serie de condiciones Que carajo De verdad De verdad Es bien Carolina Pérez Antes de que se acabe El tiempo Dice Lo que El maestro Es que Ofendan Nuestra capacidad De análisis Y reflexión Tratando de imponer Indicaciones Queriendo Queriendo Que seamos Obedientes Si es verdad Maestra Carolina Ese es parte De lo que De lo que El maestro Ya no quiere También el maestro Dice Para Muestra un botón Con la política Ahí está Morena Pues si Bueno Mira Bueno Dice La dirigencia Sindical Hoy dicen Nuestro presidente De la república Y se ponen De tapete Es verdad En el 18 Decían Que si ganaba Andrés Manuel Iba a ser otro Venezuela México Si 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 También dice El mismo maestro Trinidad Por esa razón Hoy que tenemos La oportunidad El CENTE Debe de estar Conformado Por personajes Que tengan Valores Y principios De servir No para Valerse Del poder Para satisfacer Necesidades Personales Pues si Si Es una Es una Pues es una Es una Gran tarea Y hay que Tratar de Pues hay que Tratar de Buscarla Al final de cuentas La realidad Que vivimos Pues nos Está lastimando Nos está Ofendiendo Nos está Reprimiendo Nos está Limitando Y creo Y creo que Ya con esas Simples Que no son Simples Más bien Con esa Serie De De Argumentos De argumentos Tendríamos que Buscar La Exigencia De la Auténtica Democratización Porque Al final de cuentas Con Esta Posibilidad De Auténticamente Democratizar A nuestra Organización Sindical Tendríamos Los argumentos Necesarios Para que También Se Democratizara La Administración Pública De la Secretaría De Educación Pública Que cada vez es Menos Pública Felipe Pero Pero aquí Si La Burocracia La Carga Burócrata Que tiene La Secretaría De Educación Pública Ellos Creen Que son El sector Dorado De la Secretaría De Educación Ellos Creen Y lo Vemos Nosotros Desde Un Acorde En El Caso De Puebla Las Oficinas Centrales Estatales Cada Mesa Cada Incluso Funcionarios Que nunca Han sido Maestros Creen Que Su Trabajo Es Lo Más Importante Y se Dan El Lujo De Que Para Que Traigan Un Documento De La Sierra Norte Los Maestros Para Algún Trámite Los Tienen Que Citar Personalmente Ah Porque Quiero Asegurarme Que eres Tú No No Admiten Que Se Pudieran Enviar Incluso De Manera Electrónica Ciertos Documentos Esa Burocracia Dorada Es La Que Tanto Daño Le Está Haciendo Al Sistema Educativo Pero Nadie Nadie Absolutamente Nadie A pesar De Que En La Ley General De Educación Lo Estableció El Legislador Que Por Encima De Lo Administrativo Estará El Derecho De Los Niños A Recibir Educación Pues A Estos Funcionarios Les Vale Muy Poquito Esas Disposiciones Legales Pero Pero No Tienen La Culpa A Los Funcionarios Menores Que Están Ahí Sobre Una Mesa Hostigando Al Maestro Con Carga Administrativa La Culpa También Es De Los Gobernantes De Las Más Altas Esferas Que Permiten Que Todo Esto Siga suceder Entonces Se Nos Está Se Nos Está Acabando El Tiempo Otra De Las Cosas Que Antes De Que Se Pase Quiere El Maestro No Es Lo Que No Quiere Ahora Si Hablaría Yo De Lo Que Que Quiere Que Se Buscara Revalorar Otra Vez El Trabajo Del Maestro Sobre Todo En El Régimen Neoliberal Que No Se Ha Ido Pero Pero Su Etapa Más Cuenta Se Desacreditó Tanto Al Maestro Se Desprestigió Que Socialmente No Hay Un Reconocimiento Ya Al Magisterio Al Maestro En Lo Particular ¿Cuál Es La Concepción Social Que Tienen Muchos Actores Del Maestro Que No Trabaja Que No Cumple Que Cobra Mucho Que Trabaja Poco Esa 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 Docentes Que Actúan Así Pero No Son Ni Una Mayoría La Mayoría De Maestros Lo Puedo Decir Porque Los Conozco Están Pensando Todos Los Días Cómo Hacerle Para Ser Más Eficientes Con Su Trabajo Si Fíjate Juan Que En El 15 De El 15 De Mayo El Sábado Pasado Leí Un Mensaje Que Uno De Los Maestros Le Mandaba A Sus Estudiantes A Través Del Chat Ellos Trabajan Organizados En Un Chat Y Les Decía El Día De Hoy O sea El 15 15 De Mayo Voy A Estar En Su En Su Pueblo En Su Localidad No Para Revisar Tareas Sino Para Poder Tener Alguna Entrevista Con Alguno De Los Estudiantes Que Ya No Quieren Seguir En La Escuela Tratar De Platicar Con Ellos Para Analizar Su Situación Y Ponerme A Su Disposición Ese Tipo De Mensaje Me Llenó De Orgullo Porque Ese es El Espíritu Auténtico Del Maestro Que Está Fundamentalmente Anteponiendo La Realidad De Su Estudiente Por Encima De Cualquier Festejo De Cualquier Situación Completamente Secundaria Fíjate Es 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 Yo Bueno Ojalá el maestro Que lo Publicó Lo Está Escuchando Pero A mí Lo Particular Me Llenó De Orgullo Ser Su Compañero Creo Que Vale La Pena Destacar Todo Ese Tipo De Ejemplos El 15 De Mayo Cuando Tentativamente Es El Día De Festejo Del Maestro Él Le Dice A Sus Estudiantes Voy A Tu Pueblo Para Que Tenga Yo Con Algún Estudiante Que No Quiera O Que Ya Esté Cansado De Esta Forma De Analizar Las Cosas Es Bien Valioso Todo Eso Y Mira Juan Ya Se Está Acabando El Tiempo Se Quedó Como Siempre Un Montón De Cosas Por Analizar Yo Solamente Quiero Mencionar Que Precisamente El 13 14 15 De Mayo La Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Tuvo Su 14 Congreso Nacional De Carácter Educativo En la Ciudad De Tuxla Gutiérrez Chiapas Donde Se Citaron Pues Una Casi La Gran Mayoría De Representaciones Estatales Para Precisamente Hacer Un Análisis De Lo Que Es El Devenir Actual De Los Maestros En el Sistema Educativo Mexicano Salieron Diversos Pronunciamientos Salieron Rutas De Acción Las Ponencias Que Se Plantearon Y Que Se Aprobaron Mayoritariamente Son Indiscutiblemente Una Luz A Seguir Para Que Se Busque Donde Se Encuentre El Que Haya Más Foros Para Poder Plantear Los Las Visiones Disidentes De Esos Maestros Que No Están De Acuerdo Con El Sistema Actual Es Una Pena Pues Que Se Nos Ha Hido El Tiempo Pero Por ejemplo Yo Quiero Era Pues Parte De La De La Idea Que Hoy Tú Hiciste Una Ponencia Mandaste Una Ponencia Al Congreso Y Tiene Un Planteamiento De Verdad Interesante No Ojalá En algún Otro Momento En algún Otro Programa Nos Puedas Hablar Un Poco Más Más De Ese Planteamiento Hoy Hoy Dejamos Pues Ya El Tiempo Consumido Y Pues Agradecerte Juan Agradecerte A todos Los Que Nos Escuchan Y A los Que Nos Quieran Enviar Su Opinión Al Respecto De Qué Cosa Es Lo Que Desean Maestro Mexicano Pues Estamos Para Poder Analizarlo Y Plantearlo Acá En algún Programa Futuro Hoy Le damos Las Gracias Al Ingeniero Huerta Te doy Las Gracias A ti Juan Por Tu Aportación Y A todos Los Que Nos Están Viendo Escuchando O En su Momento Leyéndonos Juan Saludos A ti Y a los Amigos Que nos Escucharon Ah Si Si Y Recordarles Que Está Dada La convocatoria Para Que Quien Trabaje En el Sistema De Telesecundarias O Tenga Alguna Relación Con Telesecundarias Si Quiera Hacer Alguna Mención De Alguna Vivencia Alguna Experiencia Que haya Tenido Nos Envíen Sus Escritos Para Conjuntarlos Y Tener La Oportunidad De Publicar Una Gaceta Con Todas Esas Experiencias Nos Despedimos Y Nos Estamos Viendo El Próximo Martes Con Algún Otro Tema Que Seguramente Tendrá Mucho De Aprendizaje Para Todos Los Que Trabajamos En Esto Que Es Educación Muchísimas Gracias Suerte Y nos Estamos Viendo Buenas Tardes Buenas Tardes A Todos Trabajamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!